30 curiosidades de si benito antes de comenzar quisiera invitarles a seguir mi canal principal que es el de antoni j serna donde acabo de lanzar un nuevo segmento que es nada menos que calles misteriosas son reportajes e historias como su mismo nombre lo dice misteriosas lo pueden ir a encontrar en mi canal principal en la sección de vídeos en una lista de reproducción bueno yo soy antoni j serna y sin más comencemos número 1 su nombre es rodando benito osorio más conocido como si benito número 2 nació en 1997 en el caserío de choloque en el valle de san rafael en la provincia ancashina de casma y actualmente tiene 25 años número 3 es de nacionalidad peruana número 4 si benito como muchos fue despedido de su trabajo en la cuarentena y comenzó a hacer vídeos sin imaginarse que en esa plataforma sería el inicio de una nueva etapa en su vida número 5 él vive en su chacra y se encarga de los quehaceres del campo algo del cual no se siente avergonzado sino más bien muy orgulloso número 6 el origen de este apelativo nació gracias a unos ex compañeros de trabajo cuando él se ganaba la vida en una llantera detalló que al realizar una tarea buscaba la aprobación de aquellos que tenían más experiencia por lo que siempre recibía de respuesta si benito él junto ambas palabras y las convirtió en su apodo el cual también usó para crear su primer canal en youtube número 7 él reveló en una entrevista que el baile no es lo suyo y que cada paso que vemos en realidad es lo mejor que intenta dar en el baile guau no pero si me pone ahí está una pieza de música guau no no saco los pasos prohibidos no si yo en el baile yo enamoro no sé si enamoro o no hay pena pero pero me salen los pasos horribles pero si la gente le gusta como bailó no sé si le gustará o se burlarán pero bueno lo hago siempre por ellos número 8 a diferencia de muchos de los creadores de contenido que conocemos si benito tiene como fiel compañera de trabajo a su propia mamá con quien tiene muchos vídeos en esta plataforma y también a su padre aunque él cuenta que le costó mucho trabajo convencerlo número 9 si benito aparte de hacer vídeos también es un gran chef profesional y que antes de dedicarse a crear contenido trabajaba en un restaurante en donde fue despedido como muchos peruanos a causa de la pandemia número 10 este año si benito le construyó una casa a su madre remodelando todo su hogar una meta que tenía pensado hacerlo hace mucho tiempo y que por fin pudo cumplirlo número 11 todo lo que él hace es por sus padres cada logro que tiene es para que sus padres se sientan orgullosos de él y que quiere darle todo lo mejor a ellos porque si benito considera que sus padres hicieron mucho por él todo lo que estoy haciendo esto es por ellos quiero sacar adelante a los dos porque en verdad ellos me dieron todo pero pequeño ahora quiero darlos yo todo ellos número 12 su primer vídeo en esta plataforma donde es muy conocido es esta y titula malditos chinos y cuenta con más de 122 mil reproducciones número 13 su vídeo más popular en esta plataforma es esta que cuenta con más de 34 millones de reproducciones y titula cuando me toca cocinar en casa número 14 actualmente tiene más de 5 millones de seguidores y 94 millones de me gusta número 15 al igual que albertina en esta popular red social existen muchas cuentas fake y no sólo aquí sino también en facebook así que antes de seguirle vean bien su página número 16 él ya estaba viviendo en lima con el apoyo de sus padrinos pero la nueva enfermedad malogró todos sus planes y tras estar dos meses encerrado en casa por la cuarentena no dudó en volver a su tierra así lo relata él mismo en lima no podía hacer nada y lo mejor era volver con mis padres a la chacra así que me puse en contacto con mi media hermana que vende frutas en caquetá ella me ayudó a esconderme en un camión con destino a casa fue una aventura viajar escondido entre frutas pero era la única opción que tenía que pensabas que le iba a hacer es y al llegar a su chacra el destino le prepararía una enorme sorpresa llena de éxitos número 17 participó en la secuela de la película sí mi amor por el cual se siente muy agradecido a jida y julián por haberle dado esta oportunidad pero en un principio cuando jida le escribió a su instagram si benito no podía creerlo incluso llegó a pensar que sería una broma y ahora él reveló que también pasó el casting de una nueva película peruana que saldrá muy pronto número 18 también colaboró con la talentosísima cantante lisandra coaquira en la canción cual adiós estrenado el 11 de agosto del 2021 y que actualmente cuenta con más de 280 mil reproducciones número 19 en el 2021 también colaboró con el popular zumba número 20 se unió a la plataforma roja el 14 de abril del 2016 número 21 tiene más de 43 mil suscriptores en esta plataforma número 22 a pesar que en su descripción dice subo vídeos dos veces por semana en esta plataforma sólo cuenta con dos vídeos número 23 su primer vídeo fue publicado el 19 de mayo del 2020 y titula personas en la cuarentena y cuenta con más de 72 mil reproducciones y su último vídeo fue subido el 22 de mayo de ese mismo año y titula personas en bono universal perú que cuenta con más de 80 mil reproducciones y desde entonces nunca más volvió a esta plataforma número 24 él toma de la mejor manera el tener haters y trata de no tomarse en serio los malos comentarios número 25 él considera hacer vídeos una responsabilidad todo responsabilidad ahora es porque subir contenido diario y se mantenga arriba entre los mejores es difícil número 26 las personas más importantes en su vida son su papá y mamá y agradece mucho a sus padres y siente que gracias a ellos está donde está número 27 él siente admiración por el osito lima que me dice no que me inspira podría hacer este el osito porque yo soy de las personas que me gustaría tener ayudar a la gente soy una persona sensible número 28 su actor favorito a nivel mundial es nada menos que ya aquí chan número 29 su mayor sueño que quiere lograr en su carrera artística es actuar con cachín ya sea colaborar en algún proyecto y otro sueño es protagonizar su propia película o serie al estilo de ya aquí chan número 30 él cuenta reiteradas veces que si no hubiese llegado la nueva enfermedad él seguiría trabajando en su antiguo empleo y nunca se le hubiera ocurrido hacer vídeos y bueno amigos gracias por llegar hasta acá no olviden ver las demás curiosidades que están en el canal lo pueden encontrar en la sección de vídeos en una lista de reproducciones y también invitarles nuevamente a que puedan ir a mi canal personal donde acabo de lanzar un nuevo segmento que es calles misteriosas y bueno yo soy antoni j serna y conmigo será hasta una próxima oportunidad bye bye y y y y y y y